Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Este es el show de superhabitos.com. En un mundo donde nuestro tiempo es escaso y la información es prácticamente infinita, aprender a leer más rápido puede ser la clave para mantenerse al día y encontrar las herramientas que necesitas para hacer realidad tus objetivos. En 2008 leí mi primer libro sobre lectura rápida y gracias a eso he mantenido un promedio de 50 libros leídos al año durante los últimos 14 años. Leer más rápido cambió mi vida para siempre y puede hacer lo mismo por vos. En el episodio de hoy vamos a conversar sobre el libro Lectura Rápida, cómo leer un libro de más de 200 páginas en una hora. Vamos a analizar técnicas probadas y efectivas para mejorar la velocidad de lectura y retener más información. En este podcast exploraremos cada capítulo y discutiremos cómo aplicar estas técnicas en tu propia vida. Vamos a mencionar lo bueno, lo malo, qué me gustó, qué no me gustó y para eso vamos a tener muy buena compañía. Este es el show de superhabitos, un podcast en el que cada semana compartimos las herramientas, hábitos y estrategias que hacen que iniciar un negocio sea simple para que puedas vivir de lo que te gusta, disfrutar más de tu familia, diseñar una vida genial y tener un impacto positivo en la vida de otras personas. Mi nombre es Santiago Salom, voy a ser sanfitrión y quiero darles la bienvenida al episodio número 441. Y para charlar sobre estos temas va a estar hablando una persona que también lee muy rápido, que es Mati. Bienvenido, Mati. Gracias, Santi. Es un tema interesante. Hay varios lados por los cuales entrar, pero creo que estamos todos de acuerdo en que acceder a información de calidad es necesario para poder obtener mejores resultados y leer rápido se trata de eso, porque incluso en internet la lectura sigue siendo una de las formas más eficientes de adquirir información. Así que vamos a conversar por esto, que hay mucha historia por develar y muchos detalles prácticos de cómo hacerlo. Entonces, vamos a empezar a hablar sobre lectura veloz. Nos vamos a estar metiendo en este libro, pero la idea va a ser de que no vayamos simplemente resumiendo el libro, sino que además vayamos compartiendo la experiencia que nosotros tenemos. Yo he leído varios libros sobre este tema, tengo bastante práctica. Les puedo contar qué me gustó, qué no me gustó y Mati va a hacer lo propio desde su lado. Antes de continuar, quiero recordarles que si están en este camino de crear un negocio que les apasione, pueden ir y conseguir muchísimas guías gratis con información súper valiosa en superhábitos.com barra kit. Si van a superhábitos.com barra KIT, pueden descargar un montón de guías gratuitas. ¿Cuánto sería Mati? ¿Más de 20 guías gratuitas? Sí, más de 25. Más de 25 guías gratuitas, así que pueden ir a superhábitos.com barra kit. Bueno, Mati, como para empezar, lo que vamos a estar haciendo hoy y como para darle los derechos a quien los tiene, lo que vamos a estar haciendo hoy es analizar un libro que se llama Lectura rápida, cómo leer un libro de 200 páginas en una hora. Este libro es de Camp Knight. Estuve haciendo un poco de investigación sobre él, no tiene mucha información. De hecho, estuve buscando algunos links de páginas que están en el libro y estaban caídos, lo cual me pareció súper, súper llamativo. Llegué al libro por una sugerencia de, básicamente, de Kindle. Viste que siempre te sale la publicidad de Kindle cuando vas a aprenderla. El libro me había salido sistemáticamente. Hace mucho tiempo que no leía nada de lectura de veloz y venía pensando, quizás la ciencia llegó a otro nivel desde la última vez que leí sobre este tema. Y eso desembocó en que terminamos leyendo este libro, que de vuelta me trajo algunas sorpresas, me trajo cosas nuevas, otras no tanto, pero definitivamente, y esto lo voy a decir ahora como para que tengan tranquilidad, tiene cosas que sé que funcionan. Bien, tiene varios tips que son prácticos y los vamos a estar tocando hoy para que ustedes ya se lleven ideas prácticas para empezar a mejorar su velocidad de lectura, incluso hoy a la tarde. Bien, porque hay técnicas con las que vos podés pegar saltitos en tu velocidad de lectura muy, muy, muy rápidamente. Bien, Santi, voy a sumar dos detalles, dos aclaraciones. Yo no leí el libro, si yo acá estoy entrando con mi experiencia en el tema de lectura, que es mucho más chica que la tuya, Santi, en términos de cantidad de horas estudiando el tema de lectura veloz. Eso es a propósito, o sea, la idea es como tener los dos ángulos. Me parece, dentro de esa perspectiva, que me pareció interesante cuando propusiste el tema del podcast, porque no es este super bestseller de lectura veloz que vamos a taclear, sino que es un libro de lectura veloz que llegó de una forma así bastante azarosa a tus manos y que, sin embargo, lo encontraste como, ah, este puede ser como un buen resumen, un buen punto de entrada para alguien que en 2023 está por entrar a trabajar estos temas. Algo que me parece bueno, Santi, como para recapitular, lo dijiste en la introducción, es, antes de entrar al punto de lo que encontraste en este libro específico, un poco ver cuándo fue o en qué contexto fue que llegaste al concepto de lectura veloz. Que yo creo que ese concepto yo llegué a través tuyo. Es decir, lo escuché primero en voz y después creo que yo también empecé a entender un poco de qué se trataba. Sí, el concepto de lectura veloz, en realidad nosotros lo encontramos y va a una recomendación de paso con un libro que se llamaba ¿Cómo utilizar tu mente con máximo rendimiento? Que es un libro de Tony Buzán, que es más conocido por la idea de los mapas mentales. Bien, él fue como el, no sé si fue el creador, tengo entendido de que sí, que él es el dueño de la marca. Definitivamente es uno de los máximos referentes en lo que tiene que ver con técnicas de aprendizaje y en mapas mentales él es, creo que, el referente. Claro, y ¿Cómo utilizar tu mente con máximo rendimiento? Es un libro que estaba en nuestra casa, simplemente estaba ahí, entonces lo empezamos a leer en nuestra adolescencia. Y tenía un capítulo específicamente hablando sobre lectura veloz. Y me acuerdo que, como lo he contado varias veces en mi relación con la lectura, me acuerdo que un profesor de la secundaria en un momento me dijo que leer era como el gimnasio para el cerebro, y yo no sabía que iba mucho al gimnasio, entonces me conectó perfectamente. Dije, ah, o sea que mientras más leo, en realidad más inteligente soy. Después entendí de que eso no funciona tan directamente, ¿bien? Pero hacer esa conexión me motivó mucho a decir, bueno, ¿cómo puedo leer más? Y de repente cuando empecé a leer más me di cuenta de que, si bien nosotros siempre habíamos tenido un gusto por la lectura, empecé a leer más me di cuenta como, hey, la verdad que me gustaría leer más si tengo poco tiempo. Entonces dije, bueno, ¿cómo puedo hacer? Y así empecé a investigar y terminé encontrando un software, que te lo vas a acordar, Romati, porque pasaba mucho tiempo con ese software, un software de una empresa que se llama Ilven, que todavía vende cursos de lectura a los y de performance para el cerebro, según tengo entendido. Y un curso de Ilven que era, yo creo que era de Windows 3.1. No sé, pero era como todo súper arcaico y era una pantallita, te acordás, blanca y te iba mostrando imágenes y te iba moviendo las palabritas y te ayudaba a hacer muchos ejercicios de lectura veloz. Y yo en ese momento empecé a hacer, y de hecho dentro de mi ritual de la mañana tenía hacer ejercicios de lectura veloz, hacía 10, 15 minutos todos los días y creo que lo hice un par de años, no sé si fue uno o dos años, incluso capaz que un poquito más. Y todo esto en la previa a mi año de leer 127 libros. Entonces yo creo que fue una preparación interesante y creo que hace al testimonio de la importancia también de leer más rápido. Sí, yo creo que fueron un par de años que estuviste ahí todas las mañanas trabajando con esa aplicación. Me fijé, después les dejamos, si van a las notas de este episodio, que si no me equivoco, Santi, va a ser superhabitos.com barra 441. Sí, si van a esa página, van a encontrar las notas del episodio. Les vamos a dejar el link a Ilven actualmente. La verdad es que creo que desde ese programa de Windows 3.1 no hemos vuelto a utilizar ningún producto o programa, pero la empresa sigue existiendo, sigue trabajando el tema de lectura veloz. Y recuerdo, Santi, y esto como para ponerme desde el lado del que está escuchando el episodio, que en esa época yo te veía desde afuera y pensaba como, este tipo está muy loco, esta persona, todas las mañanas voy a estar sentado. Y aparte, no es que era un programa particularmente atractivo visualmente, era tipo una pantalla blanca, si no recuerdo mal había letras negras, tipo un punto rojo en algún lado y ya está. Entonces estar sentado media hora todos los días con el programa era desafiante. Sin embargo, y creo que este es un aprendizaje muy interesante, puesto en perspectiva el retorno sobre la inversión que vos obtuviste gracias a hacer esos dos años. Ahora que lo ponemos en perspectiva de 14 años después, leyendo más rápido, de repente ya no se ve tan loco. Ahí, mientras preparábamos el episodio, entré a ver si encontraba alguna estadística actualizada y encontré un estudio de 2018, 19 creo que era, que se hizo en Argentina, que decía que la persona promedio lee 1,6 libros al año. 1,6 libros al año. Eso significa que probablemente Santi, de vuelta a este era, a ver, no quiero decir cualquier cosa, estaba en una nota de un diario, decía, aquí está, la encuesta nacional de consumos culturales revela que en Argentina la lectura promedio por año es de 1,6 libros. Eso significa que si vos te estás leyendo 50 libros al año, estás leyendo probablemente lo que una persona leería en 35 años, que es un montón. Y de hecho, el artículo este de diario que encontré, se titulaba Leer es un lujo. Y decía que leer es algo que la mayor parte de las personas dice que quiere hacer, pero que no puede hacer por tiempo. Y combinaba dos factores que son interesantes, era como la falta de tiempo en general, pero decía en particular que una persona promedio lee 200 palabras por minuto, creo. ¿Por minuto? Sí. Sí, 200, 250 más o menos. Ahí está, perdón. Entonces, que lee 200 palabras por minuto y, por lo tanto, la cantidad de libros que una persona puede llegar a consumir en un año con el tiempo limitado es muy bajo. Y lo daba por sentado. Decía, bueno, se lee en 200 palabras por minuto y, por lo tanto, el tiempo que tenés en un año no alcanza. Y me llamó la atención que el artículo justamente no contemplaba la variable ¿qué pasa si leo más rápido? ¿Qué pasa si puedo llevar ese 200 a 300, ese 300 a 400? ¿Hasta dónde puedo empujar manteniendo la calidad de la lectura y disfrutando de la experiencia? Que es uno de los puntos que seguramente vamos a conversar. Realmente es una herramienta que, incluso si le invertimos un año, el retorno después en el largo plazo es enorme. Sí, que de hecho, incluso es engañoso porque yo me acuerdo, le escribí un artículo hace muchos años que se llamaba ¿Cómo leer más con 7 minutos al día? Y ahí yo hablaba que la persona decía, te leo el párrafo. Mira, la persona promedio lee una velocidad de 250 palabras por minuto. Eso implica que leyendo 8 minutos, 20 días al mes, es posible leer 5 libros en un año. Con 16 minutos podemos leer 10 libros. Si leemos 350 días del año, ese número se reduce a 12 minutos por día. Si leemos 250 palabras por minuto, leemos 500, cosa que no es nada difícil de conseguir, entonces eso se reduce a la mitad de tiempo. Y ahí yo lo que decía es, porque en ese momento yo tenía una estadística de la Cepal, me parece, que decía que en Argentina serían 4,5 libros por medio al año, que claramente ha empeorado en estos últimos 7, 8 años desde que escribí ese artículo, 9 años, no sé cuánto fueron. Pero mi cálculo era que vos podías leer 12 o 10 libros si vos leías el doble con 7 minutos por día. Pero incluso si lees a 250, puedes leer 12 con 15 minutos por día. El tema es que la gente no es que... El problema con el hábito es como el hábito del ejercicio. No es que no sea suficientemente intenso tu entrenamiento el día que entrenás, sino de que la gente empieza un libro, lee un poco y lo deja dos, tres semanas y de ahí vuelve. Pero definitivamente lo que estamos encontrando, no sé, es que la gente lee muy poco. Y la lectura es una excelente, es una de tantas, pero es una excelente manera de encontrarte con ideas nuevas. Es una excelente manera de tener otros puntos de vista. De hecho, sistemáticamente en mis planificaciones anuales anoto que personas te ayudaron a ser mejor, si te influenciaron positivamente. Yo siempre pongo autores de libros. Porque yo siento que yo entro a leer un libro y entro en conversación con las ideas de esa persona que tiene un punto de vista diferente. Entonces, vale la pena. Vamos a ver ahora en un ratito ejercicios súper puntuales que pueden empezar a aplicar ahora para saltar y superar esa barrera a los 250 palabras por minuto. Vamos a explicar por qué es ese número puntual y de dónde viene, porque está contemplado en el libro. Si te parece, Mati, me meto un poquito en la estructura del libro y de ahí vamos charlando las cosas que van surgiendo, puntos interesantes, etcétera. El libro básicamente se estructura y está muy bien estructurado en cinco partes. Primero que nada, habla de cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta antes de leer para mejorar nuestra lectura de veloz. Y Mati, me interesa un montón que me des tu input sobre cada una de estas cosas. Siempre que quieras interrumpirme, interrumpirme tranquilo. A partir de ahí, habla de una segunda sección que se llama técnicas de velocidad de lectura, que es donde se mete a la parte de cómo leer más rápido. ¿Cuáles son las técnicas específicas que es donde una persona lea más rápido? A partir de ahí, tiene una tercera parte que se llama multiplicando o aumentando las técnicas. Ahí se mete a profundizar básicamente en cosas extras que podemos hacer para leer más rápido, dentro de las cuales está el motivo por el cual las personas leen 200 palabras por minuto. Y después tiene dos secciones al final, que son una sobre mejorar la comprensión y otra sobre tips adicionales, que literalmente en la introducción dice, y acá puse todas las cosas que no sé a dónde iban de otra manera, entonces las deje todas al final. Cuando nos metemos acá, y creo que es lo primero que trata el autor en la previa, lo que el autor dice, y esto es súper interesante, es cuando vos vas manejando, vos te manejas, si tenés vista en tu día a día, tu vista es capaz de hacer muchas más cosas de las que hacemos cuando leemos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo estoy mirando a Mati, yo de repente estoy mirando la pantalla y de repente puedo estar mirando qué pasa por acá arriba, por allá, por allá. Nosotros podemos llegar, ver una imagen y decimos, una imagen vale mil palabras. Nuestro cerebro tiene la capacidad de absorber mucho más que una cosa por vez. Sin embargo, lo que va a plantear el autor es que normalmente cuando nosotros leemos, lo que hacemos es fijarnos en una cosa. Vamos en una palabra. Fijamos la vista en una palabra, después fijamos en la siguiente. Y él dice, imagínate que vos llegás y estás viendo este video en YouTube, o este podcast que lo estás escuchando en YouTube, y de repente ves la cara de Mati. Y de repente, imagínate que en vez de ver la cara de Mati, que te da toda la información de la cara de Mati, te enfocarás en su ojo, y después en el otro ojo, y después en su nariz, y después en su boca, y después en la barba, y después en la oreja, y después en la otra oreja. Y lo que él plantea es que la gente piensa que cuando vos lees lento entendés mejor, pero que en realidad es todo lo contrario, porque sería justamente como eso. Ir palabra por palabra, yo siempre doy este ejemplo, me acuerdo del otro día estaba charlando con Mati y me preguntaba, pero ¿cómo es esto? Yo decía, imagínate que vos tuvieras una conversación con alguien y la conversación fuera así. Ayer leí un libro sobre lectura veloz, lectura veloz. Porque capaz también tenés eso, es como que no es que lees corrido, sino que vas, volvés atrás, te frenás. Y de repente, eso se entiende mucho menos que si yo te digo, ayer estuve leyendo un libro sobre lectura veloz. Entonces, parece ser que hay una contradicción, estos son los dos paradigmas importantes que tenemos que tener a la hora de enfrentar la lectura veloz. ¿Es mentira, paradigma uno, es mentira que leer más lento hace que comprendamos mejor? Es cierto algunas veces, pero generalmente no. Y el segundo paradigma tiene que ver con que nuestros ojos ya tienen la capacidad de adquirir mucha información a la vez. Mucha más de la que estamos capturando en las formas de lectura que nosotros tenemos y que aprendimos en el colegio. Porque en el colegio nos enseñaron a leer a partir de ir de una palabra y leer las palabras en voz alta. Nosotros en el colegio empezamos a leer y nos ayudan a pasar al frente y tenemos que leer un texto en voz alta. Y de repente empezamos a aprender a leer de una manera de palabra por palabra que está buenísimo para aprender, pero termina siendo un gran problema cuando pasamos a la lectura veloz. Creo, ahí Santi, recuerdo la primera vez que hablamos de esto porque el concepto, la primera vez que tuvimos una conversación sobre este concepto, recuerdo, yo probablemente ya estaba en la universidad y me generó mucha resistencia. Me generó mucha, mucha resistencia. Era, no sé, pero en realidad si leo rápido yo no entiendo. Porque uno, de alguna forma, creo que hace un salto que no es justo. Porque uno, por ejemplo, lea 200 palabras por minuto y piensa en, a ver, bueno, entonces voy a probarle rápido. Y lo que hace es pasa los ojos por arriba de la hoja, ¿no? Ahí como, sin prestar realmente atención, sin tener una buena técnica, llega al final del ojo y no se acuerda nada. Entonces uno dice, no, trate de leer más rápido y no funcionó. Pero ahí el problema fue que quizás trataste de leer demasiado rápido, ¿no? Quizás trataste de leer a una, mover tus ojos a una velocidad que sería de, no sé, cuatro, tres, dos mil palabras por minuto y quisiste hacer un salto por días. En lugar de permitirte, como en tantas otras cosas, ir haciendo estos saltos graduales que traen muy buenos resultados. Entonces creo, Santi, que este, no sé si lo ibas a retomar después, pero creo que este puede ser un buen momento para poner en palabras o en números, es decir, 200 palabras por minuto es el tiempo de lectura promedio. Hay tests de tiempo de lectura, se los puede tomar en internet, entonces se pueden fijar a dónde están parados ustedes ahora. Hay gente que lee por debajo de eso, es verdad, es verdad que hay lectores, no sé, el top 1% de lectores veloces del mundo que leen, no sé, a dos mil palabras por minuto, no sé cuál es el tiempo de estas personas que marcan récords, pero por ejemplo, no sé, dos mil palabras por minuto. No necesitamos irnos a dos mil palabras por minuto para que esto funcione. Yo hice un test, ahora justo estábamos por empezar antes de grabar con Santi y a mí me dio 473 palabras por minuto. A vos, Santi, me dijiste que lo habías estado haciendo ayer y te daba más o menos 600. Y pensaba, Santi, recién cuando te escuchaba que, esto no lo había pensado, pero yo sí vuelvo sobre mis últimos años, yo creo que mi promedio de libros leído por años es de 35, 40, pero está ahí, es 35, 40, 35 debe ser el promedio. Y pensaba que es muy probable que la diferencia en la cantidad de libros que yo leo por año y la cantidad de libros que vos lees por año esté en esa es a 130 palabras de diferencia. Es a 130 palabras de diferencia proyectada toda la cantidad de horas de lectura te explica una diferencia entre 35 y 50. Entonces, yo creo que es interesante para todos ustedes tomar lo que dijo Santi, entender de que les vamos a dejar también ese artículo en las notas del episodio, superhavitos.com barra 441. Primero, el hábito de leer, obviamente, si yo todavía no paso ni 5 minutos por día leyendo, acelerar, multiplicar por 5 la velocidad de 0 minutos no me va a servir, pero si yo tengo ya esos minutos, trabajar sobre la velocidad me va a permitir ganar y me va a permitir ganar en cuanto leo y me va a permitir ganar en disfrute. Por eso es algo que a mí también me empezó a pasar hasta con las novelas. Disfruto mucho más un libro leído con buen ritmo que cuando estoy leyendo lento porque cuando leo lento de repente la lectura no se disfruta, se siente pesado porque no es una conversación fluida, sino que es algo así pausado que te termina como generando ansiedad o desesperando, cerrás el libro y lo mandás a pasear. Sí, creo que es un buen freno. Voy a hacer una aclaración que es una crítica al libro. El libro en ningún momento explica por qué habla de 200 palabras, un libro de 200 páginas en una hora. Bien, eso no está en ninguna parte del libro, yo no lo vi por lo menos, quizás se me pasó, pero en ningún lado está explicada la matemática detrás de esto de 200 páginas en una hora. Es mucho más normal pensar en eso, que podemos leer 600, 700 páginas, 700 palabras por minuto, lo cual no te da para un libro de 200 páginas en una hora, pero de vuelta, las ganancias son muchas. Metiéndonos, Mati, a las tres primeras recomendaciones, que son las tres recomendaciones de la parte de prelectura, una de las cosas que plantea el autor es que cuando nosotros estamos pensando en, o sea, que nosotros podemos hacer una serie de ejercicios que van a hacer que nosotros el tiempo de lectura lo hagamos mucho más rápido y tiene bastante sentido si lo pensás. Es lo que plantea es, por ejemplo, si vos antes de empezar a leer un libro ya sabes para qué lo lees, tu ojo va a fijar la vista mucho más en las cosas que vos querés conseguir. Entonces, él da el ejemplo de, ¿viste cuando vas a comprar un auto y de repente empiezas a ver ese auto en todos lados? Bueno, lo que él plantea es que siempre antes de empezar a leer lo que tenemos que hacer es escribir o escribir o mentalmente decirnos, bueno, ¿cuál es el propósito de lo que vamos a estar leyendo ahora? Entonces, por ejemplo, yo voy a empezar a leer un artículo y dice, estoy leyendo este artículo para descubrir cuáles son las tres claves para tal cosa o estoy leyendo este libro para aprender y rendir tal examen después. Entonces, el primer capítulo habla puntualmente sobre eso. Lo que tenemos que hacer es sentarnos previamente y determinar cuál es el paso de la lectura. Lo he estado haciendo desde que leí el libro y la verdad es que me funcionó bastante, bastante bueno. De la mano de eso, el segundo capítulo o el segundo punto importante que plantea el libro es la idea de manejar mejor la previa o la prelectura del libro. Una cosa que, y esto sí me llama mucho la atención, que plantea el autor es que los seres humanos funcionamos por predicción. Él dice, las personas normalmente en su día a día están todo el tiempo haciendo predicciones respecto de qué va a pasar a continuación y nuestra lectura es igual. Nosotros siempre que estamos leyendo estamos tratando de predecir qué es lo que el autor va a decir más adelante y fue muy divertido sentarme en mi mente como a evaluarme durante una lectura y decir, es verdad, siempre estoy como tratando de ver a dónde está yendo este libro o a qué punto está tratando de acercarse el autor con lo que está diciendo. Entonces lo que él propone es que nosotros tenemos que antes de empezar a leer algo, cualquier cosa que vayamos a leer, hacer un proceso de prelectura que, guiado por el Consejo Nacional de Profesores de Inglés de Estados Unidos, que quiero imaginar, podemos tenerlo por un acronismo que sería TIPS, sería como ladrones en inglés que es T-H-I-E-V-E-S. Entonces lo que él plantea es, cada vez que vayas a leer algo, sea corto, sea largo, lo que vas a hacer es siempre, antes de leer, leer todos los títulos. ¿Bien? O sea, leer los títulos, por ejemplo, de los capítulos. Claro, leer el índice. Leer cuáles son dentro de los capítulos como los subtítulos o si es un artículo los titulares, ¿no? Es decir, yo tengo el gran título del artículo y ahí tengo los subtítulos. Entonces, lees el gran título, los subtítulos. Después lees siempre la introducción. Siempre te dice, recolee la introducción del libro. Si es un artículo, lee el primer párrafo. A partir de ahí, lee todas las palabras que estén resaltadas. Por ejemplo, todas las palabras en negritas, todas las cuotas, todas las... Cuotas, escúchame. Tengo resumen en inglés. Todas las citas. Citas. Claro, todas las citas y todas las cosas que estén en cursiva. A partir de ahí, revisa, o sea, revisa todas las... No necesariamente en orden. Lo puedes hacer, o sea, porque me doy cuenta que el acrónimo va en orden, pero yo cuando lo iba haciendo iba leyendo todo junto. Bien. Como que iba haciéndolo así. Pero, entonces, título, subtítulos, la introducción, todas las palabras en negritas, subrayadas, citas o cursivas, todas las ayudas visuales en términos de, por ejemplo, gráficos, imágenes, etcétera. El último capítulo o el último capítulo o la conclusión y cerrás ahí. Y recién empezás a leer el libro. Lo que él plantea es que esto es algo que no tiene que tomar muchísimo tiempo. He encontrado que prácticamente para los libros es más complicado, pero funciona súper, o sea, la parte especialmente de la introducción y de la conclusión, porque tienes que leer la introducción y la conclusión, que muchas veces son tres, cuatro, cinco, seis páginas. Pero para los artículos es como que vos puedes centrar y haces esto y te toma 45 segundos, que yo, dos, tres minutos. Y después la lectura del artículo en sí es muchísimo más fácil, porque ya sabes qué estás esperando. Y mi experiencia práctica con el ejercicio fue esto funciona, porque lees eso y vos ya sabes de qué va el artículo. Entonces después entras y a lo sumo vas repasando todos los puntos, pero pasas mucho más rápido, porque tu comprensión previa de lo que el autor está tratando de referirse es mucho mayor. Entonces multiplicás tu velocidad y al mismo tiempo estás aumentando tu comprensión. Bueno, una cosa que me hace es pensar, Santi, escuchando, te es. A mí me pasa de leer muchos artículos en poco tiempo, pero lo que me doy cuenta es que si soy honesto no es que leo los artículos completos en poco tiempo, sino que en general dentro de un proceso de investigación uno abre muchos artículos o estás atento a muchos artículos y si tenés claro que estás buscando en cada uno, podés entrar y eso acelera la velocidad de lectura, eso es lo primero que me estás haciendo pensar, que en general la velocidad de lectura, creo que está muy bien que ese es el primer consejo, el entrar sabiendo que estás buscando, porque primero eso es lo que te va a permitir saber si es momento de escapar, si te das cuenta de este libro no es para lo que yo estoy buscando, este libro no me va a sumar, lo vas a cerrar y eso es una gran decisión y está muy bien dejar libros a la mitad cuando no te suman. La segunda parte del escaneo es algo que yo hacía en la universidad y eso me estaba haciendo pensar que lo debería retomar porque yo en la universidad cuando tenía que hacer mapas mentales para estudiar un libro, yo siempre hacía un mapa mental que era el título grande al medio, a partir de ahí armaba con los subtítulos un poco cómo iba a ser la estructura o la distribución y recién empezaba a estudiar y eso me ayudaba muchísimo, de hecho en general te evita por ejemplo algo que se pone como un ejemplo en el capítulo 1 porque se va a tratar en profundidad en el capítulo 8 detenerte o obsesionarte con el ejemplo del capítulo 1 porque ya sabes que se va a profundizar y me estás haciendo pensar que hay un libro que estaba leyendo la semana pasada que todo el tiempo mientras leía era un libro de tres secciones y todo el tiempo mientras leía la sección 1 estaba pensando ojalá en la sección 2 cubran tal cosa y no se me concurrió ir al índice y ahora te escucho y pienso claro, me hubiese ahorrado mucho tiempo de pensar ojalá lo cubran y probablemente hubieses leído mucho más rápido la primera sección si ya sabía que algunas preguntas que yo tenía iban a estar respondidas más estructuradas en la segunda entonces me parecen dos grandes consejos que definitivamente planeo incorporar a fondo en las próximas lecturas sí y creo que otro tip puntual que no está en el libro pero yo uso mucho es siempre que voy a leer un libro como entiendo el costo que tiene porque incluso si lees de vuelta yo leo 50 pero hay años que lees 70 libros hay años que lees 35 o sea la cantidad de libros que vos puedes leer en un año es limitada incluso si estás leyendo rápido entonces para mí es clave siempre antes de meterme a leer un libro buscar resúmenes de los libros siempre trato de leer un resumen antes de entrar a leer el libro porque al leer el resumen puedo en 4 o 5 minutos saber si este libro va a hablar de vuelta de lo que yo quiero aprender entonces una vez que ya sé de qué quiero conseguir tengo el resumen lo he leído me puedo meter en la lectura con la tranquilidad obviamente después más adelante dentro del libro puedes darte cuenta que quizás todos los temas interesantes los cubrí al principio y ya sabes que no hay nada más interesante después entonces lo puedes dejar creo que eso pasa mucho por ejemplo con el libro de Power of Habits que tiene última sección que la verdad es que es sobre organizaciones entonces si vos estás atento vos puedes decir bueno en realidad podes leer la última parte del libro o no pero de vuelta eso te ayuda a ser más eficientes y el último punto Mati de las pre perdón sumo un detalle simplemente para el detalle práctico creo que en libros esto que o sea me interesa saber cómo lo pensaste este detalle de escanear todas estas cosas en orden vos entonces lo adecuarías a escanear el libro viendo títulos y subtítulos y por ejemplo gráficos o frases resaltadas porque a mí leer el índice me hace sentido porque es una buena forma de preparar y de ahí por ejemplo al entrar un capítulo leer los subtítulos me hace sentido me sonó medio tedioso cuando te escuché el pensar en a cada capítulo tener que pasarlo varias veces no sé si es porque me lo estoy imaginando en el formato digital o qué pero tener que pasar y ver todos los subrayados quizás terminarías leyendo más rápido por eso me genera la duda de cómo lo viste o si lo probaste no yo creo que o sea de hecho lo dice en el libro tenés que demorar 45 segundos o sea 5 minutos máximo en esto incluso si estás hablando de un libro entonces no lo pasarías muchas veces directamente lo que irías claro lo que irías sería leer el título desde el índice y de ahí vas capítulo por capítulo mirando todo pero incluso así yo te diría a mí me haría mucho más sentido que lo que dice en el libro me haría mucho más sentido leer la estructura del índice y leer un resumen del libro bien de 4 minutos claro entonces de repente claro en cambio con un artículo o sea y de vuelta lo dije antes quizás pasó medio desapercibido pero yo lo que estuve haciendo en la práctica es hacer todo junto o sea yo voy y voy viendo ya las ayudas visuales voy viendo todo en orden todo el capítulo todas las partes que ya sé me sirve mucho el acrónimo como para recordarlo traté de hacer una versión en español pero que horrible quedó como teiraek que era títulos encabezados introducción resaltados ayudas la e que sería citas y citas claro no pero él pone porque una cosa que se nota que está dirigido a estudiantes porque dice preguntas del final de los capítulos viste que los manuales generalmente ponen preguntas al final dice le eso y recién pone la conclusión entonces como que queda ahí pero bueno entonces se pone eso y la tercera parte de esta parte de prelectura tiene un punto interesante que te va a sorprender a mí me sorprendió definitivamente encontrarlo y me hizo mucho sentido como lector veloz de mucho tiempo y es cambia tus estilos de lectura y el último consejo es no leas siempre rápido lo cual es interesante lo que él dice es por ejemplo muchas personas cuando empiezan a leer empiezan a leer rápido y de repente empiezan a usar las técnicas que vamos a ver ahora en la sección número 2 empiezan a hacer estas técnicas y de repente empiezan a aplicar la misma velocidad de lectura todo el tiempo porque algo que es el enemigo de todas estas cosas que hacemos en lectura son nuestros hábitos previos cosas que nosotros ya hacemos y lo vamos a ver más en la tercera sección del libro pero nosotros ya empezamos a desarrollar esta velocidad y entramos pisteando a los libros entramos como a toda velocidad a todo material que nos cruzamos y lo que él plantea es no siempre es inteligente hacerlo por ejemplo si hay muchas palabras que vos no conoces por ahí de repente si vos vas demasiado rápido vas a terminar cayendo en un hábito que se llama la regresión que es algo de las cosas que te hace ir muy lento entonces lo que él te aconseja es siempre que entres un material fíjate cuál es la velocidad adecuada y de hecho te da ejercicios y te dice por ejemplo agarra un material y lee rápido después lee lento después lee rápido después lee no tan rápido entonces me pareció que ese fue un buen consejo dentro del libro obviamente él va haciendo clasificaciones por ejemplo dice si vos tenés un texto que es familiar o es una temática que esté familiar puedes leer a máxima velocidad si es por placer lee a máxima velocidad si es algo que es muy relevante o fundacional en términos de que es un documento libro texto artículo que es fundacional para conceptos que vas a trabajar después léelo más lento y después si es artículo científico etcétera de temas que vos no conocés palabras raras fíjate y deténete ahí entonces esos tres consejos son los que van a hablar de la prelectura todos súper aplicables entonces para los que están ahí escuchándonos consejo número uno que ya se llevan es empezar siempre planteando el propósito del libro consejo número dos hacer esta preview con la estructura que hablamos recién consejo número tres no lean siempre rápido lo cual nos lleva a Mati si me haces ok paso directo a hablar a las técnicas de lectura veloz y esta era la parte jugosa del libro de hecho yo creo que la gente en realidad cuando llega el libro estaba buscando esta parte que es la sección número dos de cuáles son las técnicas de lectura veloz y no me sorprendió y no te va a sorprender a vos tampoco Mati y creo que ahora podemos hablar de nuestra experiencia sobre cuáles son las técnicas está bueno porque el libro cita varios estudios que se hicieron sobre el funcionamiento de estas técnicas que en mi experiencia no había encontrado o sea no había buscado tampoco pero cuando yo empecé a estudiar estas técnicas no había tanta literatura todavía lo que él plantea es que el poder de destrabar la lectura veloz más allá de eliminar malos hábitos que vamos a ver en la sección número tres el poder de la lectura veloz tiene que ver con la capacidad que tiene la vista de absorber más de unas de un golpe podríamos decirlo de esa forma bien de repente yo lo que te decía recién si yo miro para adelante veo una imagen veo un montón de cosas de una sola vez en la lectura normalmente nos enfocamos en una sola entonces lo que él plantea es que hay dos técnicas principales para leer más rápido la primera él la llama lectura espaciada y la segunda técnica se llama chunking sería como leer de a trozos bien el concepto central de estos dos conceptos de lectura y de vuelta funcionan o sea que si les suena raro sepan que tiene sentido ambas técnicas son bastante parecidas son excluyentes o sea usas una o la otra las dos están bien pero podés elegir entre una y otra pero la idea es que vos podés leer de una sola vista más cosas que una sola palabra entonces la técnica que usa él que es la lectura espaciada lo que él plantea es y esta sí me sorprendió lo que él dice yo lo que hago es pozo mi vista en el espacio entre dos palabras una vez cada tres palabras ¿no? entonces supongo que yo tengo una oración que tiene no sé nueve palabras él pone la vista en el espacio entre la tercera y cuarta palabra pone la vista en el espacio entre la sexta y séptima palabra entonces pones ahí pones ahí y pasaste bien ¿cuál es el secreto detrás de esto? que tu vista tiene la capacidad si la ejercitas de ver varias palabras a la vez y ese es el secreto de la lectura veloz el secreto de la lectura veloz es que vos no lees de una palabra vos lees de tres palabras de cinco palabras de siete palabras aprovechando la capacidad de aumentar tu rango de visión que en el libro lo retoma pero si ustedes hagan este ejercicio si ustedes miran de repente el dispositivo que tengan enfrente o lo que sea que tiene enfrente y lo miran fijamente ustedes van a darse cuenta que si ponen su mano enfrente y la empiezan a mover para el costado sin mover la vista la van a ver hasta mucho más allá mucho mucho más allá ese es su rango de visión entonces si uno entrena su rango de visión vos lo que podés hacer es posar tu vista una vez cada cierta cantidad de palabras y eso te permite a vos leer por ejemplo un párrafo en vez de siete miradas con siete fijaciones lo lees en dos o en uno bien entonces el space reading hace eso el chunking lo que hace es poner la vista arriba una vez cada tantas palabras pero arriba de una de las palabras por ejemplo si yo tengo cada tres palabras pongo la vista en la palabra del medio después en la de la siguiente triada de palabras en la del medio y voy saltando así esa es la técnica que yo aprendí de hecho cuando hablamos con Mati de los ejercicios un secreto que no lo mencionan en el libro es y a mí me gusta mucho hacer el ejercicio es si tienen una palabra enfrente agarren una regla su dedo o lo que sea que puedan tapar y tapen la mitad superior de la palabra entonces supongamos yo tengo acá la palabra techniques y si yo tapo la parte superior de la palabra techniques y les pregunto qué dice esa palabra no la van a poder leer ahora si ustedes tapan la parte inferior la van a poder leer perfectamente entonces ustedes no necesitan ver toda la palabra completa para poder leer qué dice techniques solo necesitan mirar la mitad entonces cuando yo hacía los ejercicios de lectura veloz lo que hacía era vos ponías te ponían una cruz vos mirabas fijamente la cruz y te empezaban a aparecer primero una palabra abajo que iba cambiando y vos tenías que leer la palabra abajo sin dejar de mirar la cruz y después te ponían dos y después te ponían tres y después te ponían cuatro entonces vos lo que hacías es ir leyendo todas estas palabras que cambiaban rápidamente sin mover la vista y después lo que vas ejercitando es eso y un muy buen ejemplo de eso es lo que vos me contabas Mati recién sobre la Kindle que creo que vale la pena que ahora lo traigas a colación si esto le comentaba a Santi antes de antes de empezar a grabar a mí me pasa no habiendo hecho tantos ejercicios como hizo Santi igual al estar expuesto a las ideas y al escucharlo a Santi y al ver a Santi entrenando durante dos años estas cosas es como que absorbí un par y lo que yo tengo es a mí me gusta leer en Kindle que es el dispositivo de Amazon lo mencionamos en un mail del jueves hace un par de semanas y una de las ventajas que para mí tiene la lectura en Kindle es que yo puedo configurar cualquier libro para que se vea como yo quiero ya no dependo de qué tamaño de letra eligió el editor en qué papel lo hicieron qué tan ancho es qué tan grande es todos los libros yo tengo el control y lo que yo hago a nivel personal es tengo configurado mi Kindle de manera tal de que yo pueda leer el renglón completo bajando por la mitad entonces yo mantengo mi mirada de alguna forma fija en el medio de cada uno de los renglones y por el tamaño de letra y el espaciado entre renglones yo puedo ir bajando de un renglón al siguiente leyendo en lugar de tener que hacer varios movimientos laterales por renglón entonces algo que encuentro es que cuando acomodo bien el libro leerlo rápido es mucho más fácil y de hecho el otro día me pasó Santi esto no te lo conté pero agarré una tablet y estaba buscando un dato rápido entonces abrí Kindle en la tablet y cuando abrí el Kindle en la tablet de repente sentí este libro es muy pesado de leer porque claro de repente estaba puesto el texto en un párrafo muy muy ancho con muchas palabras la letra más chiquita entonces de repente se empezaba a sentir mucho más pesado el avance en cambio con esta configuración que en realidad viene de esta idea que dice Santi de posar el ojo una vez cada una cantidad de palabras el proceso se acelera muchísimo no sé si lo expliqué bien Santi a la configuración sí sí de hecho cuando cuando yo empecé a leer sobre lectura de blogs que internet no era lo que es ahora había mitos sobre las personas que más rápido leían esta persona leyó la guerra y la paz en 10 minutos y lo que se decía que nunca pude comprobar de hecho esa era parte de mi curiosidad yo quería saber si se demostró esto o no se demostró cuál es la verdadera velocidad máxima que puedes leer pero lo que se decía es que eran personas que leían páginas completas de una sola mirada entonces como vos miras la página y pasabas miras la página y pasabas entonces técnicamente puedes hacerlo nunca se pudo comprobar eso pero definitivamente sí se pudo comprar lo que dice Mati vos podés leer de hecho hacer patrones de lectura por ejemplo yo me acuerdo que había una técnica que vos leías como una zeta leías el primer párrafo de la hoja y de ahí bajabas en diagonal y cerrabas pero eras poniendo un punto visual en cada renglón entonces vos salir haciendo esto lo que haces es pasar imagínense ustedes que quizás nunca hicieron lectura de blogs si vos pudieras por ejemplo leer como dice Mati no sé cómo la tenías configurada pero meteré que te entran no sé cinco es bastante igual cinco palabras por renglón es como que vos vas leyendo de a cinco palabras versus una versus el tiempo o sea cinco palabras por fijación visual versus una fijación visual por palabra la velocidad es radicalmente diferente es radicalmente diferente entonces hay muchísimos ejercicios de hecho el autor te plantea por ejemplo un par de ejercicios para aumentar el rango visual ahora lo vamos a retomar en el capítulo 9 pero básicamente el secreto viene en primera parte en elegir una de estas dos técnicas bien tenemos que empezar a hacer esto leer arriba o en los espacios de vuelta a mí lo que más me sirvió y es lo que hago todo de vida ahora es poner la vista y fijar la vista una vez cada una cantidad de lugares y va saltando así reduciendo mucho el tiempo que vos pones en cada cosa el segundo y o sea esta sería entonces los primeros capítulos de la segunda parte son esta técnica de vuelta hay muchísimo y de hecho datos de color hay muchas apps hoy en día y extensiones de Chrome que lo que te permiten hacer es toman los textos y te los transforman para que los veas visualmente de a tres palabras o por ejemplo te los van marcando con colores entonces te marcan los colores que vos tenés que ir mirando y de esa manera te ayudan a leer más rápido artículos, etc están bastante piolas para si vos lees muchos artículos o noticias de diario etc funciona bastante bien la segunda cosa que va dentro de las técnicas de lectura veloz es básicamente lo que no tenés que hacer bien esto que hablamos recién es lo que hay que hacer lo que no hay que hacer es y este es el vicio número uno que si ustedes corrigen ahora pueden oír a la tarde estar leyendo mucho más rápido es eliminar lo que se conoce como subvocalización bien el concepto de subvocalización es desde tiempos inmemoriales en la literatura de lectura veloz el vicio número uno y que tiene que ver se van a dar cuenta de que ustedes subvocalizan si de repente se sientan y se ponen a leer si se dan cuenta de que A están moviendo la boca B están pronunciando las palabras o se le están pronunciando en su mente bien y ¿por qué la subvocalización es un problema? porque nosotros podemos hablar solo hasta cierta velocidad por una cuestión mecánica de nuestras bocas básicamente entonces yo si quiero leer algo en voz alta voy a poder leer tan rápido como pueda hablar pero no más en cambio si yo simplemente voy tomando las palabras puedo leer mucho más rápido el consejo es si ustedes quieren leer más rápido hoy enfóquense en analizar si tienen subvocalización o no es decir ustedes están leyendo voz alta o no y a partir de ahí hagan cosas para mejorarlo algunos consejos rápidos que pueden ustedes tomar para eliminar la subvocalización son en primer lugar cerrar la boca asegúrate y de vuelta estos son hábitos toma tiempo hay que practicarlo o sea vas a estar leyendo y de repente vas a darte cuenta que estás moviendo la boca no vamos a enfocarnos en cerrar la boca entonces mantener la boca cerrada mientras estamos leyendo después movernos con la vista más rápido de lo que podríamos hablar de alguna manera eso nos fuerza no poder leer mientras leer en voz alta hablando mientras estamos leyendo el texto otra idea que mantiene el autor es ir tarareando cosas mientras vas leciendo suena muy poco práctico no lo pruebe yo igual el problema de subvocalización no lo tengo hace mucho entonces no me puse a hacer los ejercicios y a partir de lugar otra cosa que hice tiene sentido porque leerías a la velocidad de la música probablemente probablemente vas a empezar a mover la vista a la velocidad de la música que naturalmente va a ser una velocidad en general más rápida que la velocidad a la que leerías que no sé Santi si está después este consejo pero recuerdo que uno de los consejos que vos en su momento también me contaste es el no ir como siguiendo la lectura con el dedo no como el ir pasando el dedo por los renglones que es otro no sé si no es subvocalización pero también era un error que recuerdo ver mucho en la biblioteca cuando estudiaba ver personas sentadas pasando el dedo por el texto era bastante frecuente lo puedes hacer o sea te puede servir ¿sabes cuándo? cuando tendés a saltarte párrafos que eso pasaba más con los libros físicos no cuando te saltabas oraciones en realidad era como ¿a qué oración estaba? y ahí te sirve pero si lo vas a hacer tenés que ser muy bueno técnicamente moverte saltando de a puntos y un punto importante Mati que lo estoy pensando recién es el test de lectura de los que vos hiciste y el que hice yo te muestra de una palabra y eso disminuye bastante tu velocidad de lectura y eso es importante también recordar porque si si vos vas viendo de a varios en realidad vas es como que los test de lectura de los que normalmente te ponen una palabra y la van cambiando muy rápidamente y después te hacen preguntas en cambio cuando vos o sea yo te digo porque hice muchos años estos ejercicios cuando vos te ponen de a tres palabras en realidad vos pensás que en el tiempo que te ponían tres palabras te ponen una sola imagen tu nivel de conversión es muchísimo más allá si el que hice yo me ponía para los párrafos completos igual ah entonces decimos el mismo si ah ok perfecto lo cual significa que quizás tu velocidad sea más alta todavía yo hice o sea voy a decir no quería no quería no quería no quería atrever el coso pero yo hice uno que me dio 800 palabras hace un año puede ser puede ser no sé y después el último Santi el récord mundial aparentemente comprobado como el más el oficial es una persona que se llama Howard Berg creo aparentemente y aparentemente comprobaron que leía 25 mil palabras por minuto por minuto wow bueno está bien voy a investigar el récord desde 1985 aparentemente si tiene tiene cursos y otras cosas esta persona así que parece que algo vamos a buscar algo algo hay pero no sé cómo lo evaluaron ese es el supuesto récord mundial igual viste que pasa por ejemplo la otra habilidad que va de la mano de la lectura veloz y yo el año pasado nunca le he dado bolilla y el año pasado me puse a trabajar fue tipeo velocidad de tipeo y de repente cuando empezás a meterte en el mundo de la velocidad de tipeo hay gente que escribe a velocidades estúpidas 300 palabras por minuto ¿cómo escribes 300 palabras por minuto? pero bueno cuando alguien pone la mente eso es lo maravilloso del ser humano cuando ponemos la mente en algo podemos correr en 100 metros en menos de 10 segundos y escribir 300 palabras y leer 25 mil palabras y cosas así pero bueno está bueno saber que hay uno comprobado el último punto Mati para evitar la subvocalización que yo creo que probablemente es la parte más importante de todo este podcast es escuchar música bien y ponerla lo suficientemente fuerte como para que te interrumpa tu flujo de diálogo interno pero bye a partir de ahí Mati tenemos la sección esa es la sección completa de lectura de los pero a partir de ahí lo que hace el autor es trabajar tres puntos más que son para multiplicar o aumentar las técnicas pero de mi percepción lo que él hizo y de hecho me quedó mucho la duda de si su vocalización no tendría que haber ido en la sección siguiente en la sección que vamos a ver ahora no sé me quedó la duda la verdad es que yo pensaba yo quizás lo hubiera organizado diferente dentro de la parte de cómo tener mejor estas técnicas lo primero que habla el autor es de trabajar sobre la fijación bien lo que él plantea es que cuando vos lees rápidamente y eso es lo que hablamos un poquito con Mati y que quizás si ustedes los animamos a que practiquen un poquito más de lectura lo van a ver es que cuando vos lees más rápido la lectura es más liviana no es un acto esforzado no es que vos te esforzás en leer sino es como que incluso es una sensación como que vos vas como que vas flotando sobre los parras sobre las oraciones vas flotando sobre las oraciones y lo que estás haciendo en realidad es tener un foco muy suave bien la fijación es cuando vos tenés un foco muy fuerte en una palabra bien yo miro una palabra si yo me enfoco en algo estoy poniendo mi vista muy voy a decirlo duramente sobre un punto lo que el autor plantea es que si vos tenés cada vez que vas leyendo te vas fijando mucho en el detalle de la palabra incluso en el detalle físico de cómo se ve la palabra no como en realidad lo que va a pasar es que tu lectura se va haciendo muy lenta se va haciendo muy dura entonces el siguiente consejo es trabajar sobre tiempo de fijación lo que queremos hacer es cómo podemos nosotros trabajar sobre disminuir la cantidad de fijaciones que sería básicamente espaciar la lectura que es lo que hablamos la vez anterior y en segundo lugar disminuir el tiempo de fijación y empezar a trabajar nosotros por empezar a saltar más rápido de un punto al otro que te diría que es un ejercicio que hace que tienes que hacerlo consciente no sé a ti cómo te parece a vos pero a mí me parece que muchas veces cuando voy leyendo de repente estoy leyendo mientras estoy hablando cuando voy leyendo las palabras de repente hay veces que puedo esforzarme conscientemente de empezar a ser más suave en los saltos yo no utilizo la configuración del crisomate entonces yo tengo por ahí un poco más de saltos laterales porque tengo dos por oración o quizás cosas así y de repente nada puedes ir trabajándolo entonces el consejo siguiente es ese el siguiente consejo Mati es evitar la regresión que es otro de los grandes vicios que disminuye la velocidad de lectura sí te sumo una cosa con el punto anterior para no para no olvidarme a mí una imagen mental que me sirve mucho cuando estoy leyendo porque qué es lo que sucede a mí de repente me encuentro con un libro que se está sintiendo pesado siento estoy avanzando lento recuerdo el concepto de lectura veloz por eso digo que no necesitamos obsesionarnos ahí Santi recién busqué un par de gráficos y efectivamente el grueso de la población está en 200 250 pocas personas están en 400 500 ni hablar para arriba o sea que si uno sube por encima yo diría de 350 probablemente ya estás es como que ya sos un 8 en términos de población entonces no tienen que obsesionarse con este concepto para romper el récord mundial de leer 8 páginas por minuto alcanza con que ustedes entiendan que existe este pequeño nivel arriba lo mismo que con la organización personal necesito ser el número uno del planeta en organización personal para ya ser probablemente del top 5% de personas más organizadas que hay y algo que me pasa a mí es cuando siento que un libro se está volviendo pesado una imagen mental que me sirve es viste cuando uno tira una piedra o intenta tirar una piedra medio planita y que rebote sobre el agua lo que llamaremos hacer sapito pero claro no sé cómo se dice en otro lugar claro después díganos como se dice en su lugar esta idea pero bueno en donde crecimos nosotros era tratar de hacer sapito entonces vos tiras la piedra y la piedra va rebotando esa idea a mí me sirve mucho para como entender el flujo en el cual debería estar como pasando entre palabras comparado con algo que llega se hunde de ahí sacas el pie del agua vuelve se hunde de ahí sacas el pie del agua y vuelve se hunde no vas a naturalmente avanzar más lento entonces creo que esa imagen visual y sentir un poco el ritmo les puede servir si están leyendo ver cómo se siente esto se siente duro trabado se siente como que tengo que hacer el esfuerzo de ponerle el pie en el agua y sacarlo o se mueve y lo que a mí me sirve mucho y iba a sumar ese pequeño truco es con esta imagen presente permitirme entender un poco menos un ratito entonces bueno me voy a permitir un momento de como practicar la velocidad que es un poco lo que decías vos al comienzo de practicar la velocidad de practicar más rápido para tratar de encontrar cuál es el punto justo entonces cuando se sientan trabados el tener una imagen mental a la cual recurrir o una música a la cual recurrir es decir bueno acelero un poco para probar hasta dónde puedo acelerar y que se sienta mejor y cuando encuentro el punto justo ahí en ese punto me mantengo creo que es creo que es un consejo interesante muchas veces como traernos a la idea de aflojarnos aflojar la vista relajarse de hecho el otro día estaba en un asado y terminé peleando jiu jitsu con uno de los chicos o sea amistosamente me dijo me gustaría saber porque me preguntó sobre unas artes marciales y le empecé a hablar de la historia de jiu jitsu como suele hacer porque leí un par de libros sobre eso también y terminamos me dijo che mostrame entonces le digo tengo acá los tatami así que nos sentamos y empezamos y él nunca había hecho nada de lucha entonces cuando empezamos la lucha estaba muy duro y es como que cuando vos haces jiu jitsu puedes saber mucho de cómo está la persona solo tocándola está dura está tensionado está muy y de repente cuando vos venís haciendo las cosas te empiezas a relajar y de repente no solo que sos mucho más eficiente sino que te cansás mucho menos porque estás relajado estás en flujo tu respiración es más lenta estás más oxigenado de hecho en el libro Breathe hablan de eso hablan de que uno tiene el impulso de que cuando está cansado respira más pero en realidad mientras vos más respiras en realidad más cansado vas a estar entonces tenés que respirar más lento es súper antiintuitivo pero bueno con la lectura pasa lo mismo muchas veces cuando te encontrás como muy trabado quizás simplemente relajar la vista te permite ir más rápido y eventualmente terminás entendiendo mejor terminás comprendiendo mejor sobre el libro pero no es cuestión de simplemente saltar y hacerlo y eso nos lleva al siguiente punto bien porque nosotros tenemos ah íbamos a hablar de regresión pero antes de de eso voy a saltar al capítulo 9 que habla sobre rango visual muchas veces si ustedes nunca hicieron ejercicios de esto no pueden saltar de una a decir ah voy a leer una vez cada 7 palabras porque no les va a funcionar hay ejercicios que ustedes pueden usar y eso es lo que hay en el capítulo 9 sobre cómo ampliar el rango visual puntualmente les voy a recomendar unas tablas que el autor menciona que son las tablas de Schultz que son tablas en las cuales te ponen un número al medio y ustedes tienen que ver tienes que ir mirando todos los números alrededor entonces vos miras el número al medio y decís bueno cuál es el número de arriba a la derecha sin mover la vista de ese lugar y después te hacen por ejemplo lo que se conocen como letras raining letters que serían como lluvia de letras o de palabras que te ponen tres columnas de palabras y vos vas leyendo la columna del medio y vas leyendo entonces empezás con dos después lo haces con tres después lo haces con cuatro esos de vuelta son ejercicios que hay que ir practicando bien el autor no da un ejercicio una frecuencia puntual de ejercicio en mi caso yo lo hacía todos los días durante el tiempo que está aprendiendo a leer más rápido volviendo atrás y tomando el tema de la regresión es otro hábito que nosotros tenemos o las personas tienen normalmente que trae muchos problemas la regresión es básicamente si ustedes miran físicamente imagínense vieron en el karaoke que la pelotita va saltando de una palabra a la otra que es como leemos normalmente imagínense que la pelota va saltando 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 y de repente vuelve dos atrás y ahí avanza tres y es un movimiento súper natural para los ojos de hecho nosotros cuando miramos cosas tendemos a hacer regresión nuestros ojos no se fijan en un punto y se quedan ahí es como que se van ajustando se mueven para atrás para adelante pero en la lectura eso es un problema entonces lo que nosotros queremos hacer es empezar a hacer ejercicios que nos eviten cuando estamos leyendo algo volver y generalmente volvemos porque no entendemos bien entonces de hecho en realidad los principales motivos de que el autor por una lista que está bastante buena por lo cual nosotros tendemos a hacer las reacciones son en primer lugar lo que dije recién que es natural en segundo lugar porque perdemos el foco muchas veces estamos leyendo y de repente que decía atrás y volvemos como para atrás y volvemos a avanzar de vuelta bien volvemos un párrafo para atrás leemos tres palabras para atrás y volvemos para fijarnos una palabra en segundo lugar por la sub vocalización bien porque como nuestros ojos por ahí van más rápido que nuestra boca nuestros ojos por ahí se van y después vuelven y de repente tenemos porque tienen que acomodarse la velocidad que vamos leyendo de repente simplemente una cuestión de hábitos y porque estamos haciendo fijaciones en los lugares incorrectos si de repente nosotros estamos haciendo esto de ir saltando quizás fuimos eligiendo los puntos en los que saltábamos que es medio un arte de una manera en la cual de repente no entendimos entonces terminamos volviendo para atrás entonces lo que queremos hacer es tener ejercicios puntuales para empezar a trabajar ahí sí fíjate Mati ahí sí es útil utilizar el lápiz para leer porque seguir la punta del lápiz nos puede ayudar a evitar hacer las regresiones en ese punto cuando lo haces exactamente sí y para que tu vista siga un patrón definido y evitar este hábito natural porque de vuelta todas estas cosas que estamos hablando subvocalización fijación regresión son todas cosas que por eso te das cuenta que yo pensaba yo las metería en el mismo paquete por eso yo las metería en la misma sección subvocalización porque son todos hábitos viciosos si querés de la lectura entonces hay formas de hacer eso otra forma de hacerlo es vos pones una agarras una hoja estás leyendo y vas bajando la hoja tapando lo que había arriba entonces vas tapando todo lo que ya leíste y vas bajando para abajo de vuelta hay muchos ejercicios de esto es uno de los hábitos más comunes negativos pero de vuelta completa la sección 3 que es de cómo podemos nosotros mejorar las técnicas anteriores sí creo Santi ahí para mí es fascinante el empezar a revisar cómo aprendemos porque vos mencionaste al comienzo del episodio un poco esta secuencia de yo no sé leer eventualmente aprendo a leer y me enseñan a leer de a poco porque soy un niño estoy aprendiendo a leer pero dentro de estos potenciales problemas de la educación normal algo que pasa es que hay un punto donde no se continúa trabajando la habilidad de base ya sabes leer ahora lee libros y acá toma libros toma libros toma libros de la misma forma que quizás es bueno en un punto por ejemplo quizás cuando terminamos la escuela ya dejamos de estudiar cómo escribir y nos enfocamos simplemente en escribir sobre temas entonces armar un trabajo práctico en la universidad no tenés una materia que sea en general o en muchas carreras cómo expresarte cómo construir correctamente las oraciones no directamente pasas a bueno ahora escribí sobre estos temas y es interesante recordar que uno puede continuar con ese proceso de aprendizaje no que hay niveles y que hay ciertas habilidades que son tan fundacionales que hacen tanto a nuestro día a día estoy pensando en lectura que es lo que estamos hablando ahora escritura también tipeo vos lo mencionaste Santi hace un rato expresión oral un poco también pasa que todos las hacemos todo el día en general vas a leer vas a estar escribiendo vas a estar expresándote si las trabajas vas a tipear si trabajas con una computadora entonces si las podemos trabajar y ganar en esa habilidad que usamos 20, 30, 40 veces por día un 50, 60, 70 80% de efectividad extra en realidad se da un salto bastante grande porque simplemente estas cosas que hacemos seguido las hacemos mejor o más rápido sí y creo que me hiciste acordar a nuestra abuela que ya decía que siempre cuando llegas a sexto grado del colegio tenés que saber leer tenés que saber hacer tal y tal cosa y tal cosa y yo creo que muchas personas quizás no tienen el ejercicio y de vuelta muchos sistemas educativos no contemplan solucionar estos problemas como la subvocalización pero vos podés hacerte cargo de eso que fue lo que me pasó a mí con la velocidad de lectura yo me di cuenta que tenía vicios de la velocidad de escritura me di cuenta escribo paso todo el día eso me acuerdo lo que charmos con Matilde paso todo el día escribiendo en la computadora y me di cuenta que tengo vicios de escritura vicios de velocidad de tipeo y de repente simplemente hacer un curso de 3, 4, 5 meses te puede poner mucho más adelante en este tipo de cosas llegando Mati a la tercera y la cuarta cuarta sección yo creo que la tercera y la cuarta sección quizás son secciones que podrían no haber estado pero tienen sentido es como que son un buen complemento la cuarta podría no haber estado tranquilamente pero son complementarias creo que podemos pasar un poquito más rápido quizás sobre por ellas pero te voy a remarcar un par de cosas que para mí estuvieron bastante buenas la tercera sección tiene y tengo un mapa mental de todos los capítulos lo cual hace que todo esto sea mucho más fácil tiene básicamente habla de cómo mejorar la comprensión y habla de tres puntos primero que nada identificar los puntos principales después trabajar con las sentencias tópico sentencias tópico oraciones tópico y en tercer lugar trabajar sobre tu vocabulario los primeros dos capítulos de la sección lo que hacen es hablar sobre lo siguiente una forma en la cual vos podés mejorar la comprensión de lo que vas a estar leyendo con tu lectura veloz es previamente hacer un trabajo de entender lo que el autor está tratando de decir una cosa que plantea él es que muchas veces cuando las personas entran a leer libros entran a leer libros simplemente en modo leer lo que tengo enfrente versus tratar de comprender cómo cada párrafo de lo que vos estás leyendo hace a una gran idea y de hecho nosotros que generamos contenido sabemos que siempre que vos armás por ejemplo una presentación de powerpoint o escribes un artículo o pensás un podcast cada parte tiene que ir a un punto principal por lo menos las cosas que están bien escritas entonces en el capítulo 10 lo que plantea es primero que nada siempre pasa tiempo tratando de entender cuál es el punto central que el autor está tratando de hacer y eso se va a ir de cuál es el punto central dentro del libro que eso lo vamos a ver obviamente en la preview por eso es importante retomarlo cuál es el punto de cada capítulo y después va a ir a esto que me pareció súper interesante a cada párrafo bien y acá entra el concepto del capítulo 11 que es un concepto que yo nunca había escuchado que es el de las oraciones temáticas sería la traducción quizás o las oraciones del tema y lo que plantea todo autor el autor en particular es que todos los párrafos se estructuran formalmente de la siguiente manera tenés la topic sentence o la oración del tema del tópico tenés la topic sentence que es una oración que presenta la idea central del párrafo bien es una oración que presenta la idea central del párrafo a partir de ahí lo que vos tenés son las oraciones de soporte que son básicamente oraciones que lo que hacen es dar apoyo al punto central de la oración del tópico y finalmente tenés la oración de conclusión que básicamente es una oración que lo que hace es cerrar el tópico del párrafo y pasar al párrafo siguiente bien entonces por ejemplo voy a hacer una traducción en inglés al español de un párrafo del libro que tengo acá justo enfrente entonces de muchas maneras los párrafos se parecen a las hamburguesas el pan superior es la oración del tópico el pan inferior es la conclusión y la carne son las oraciones de soporte el formato es particularmente popular en las cosas académicas y de no ficción entonces si vos pensás en ese párrafo tiene o sea cuál es la idea central del párrafo está dado por ok de alguna manera el tipo los los párrafos lo que está estableciendo es la metáfora de que los párrafos son como las hamburguesas y ahí te explica cómo y te habla esto de los académicos que va al siguiente párrafo y lo engancha y lo que él plantea es que si vos cuando vas leyendo tenés este framework o este modelo mental en mente vos podés ir leyendo que no siempre es y de hecho después tiene toda una sección de cómo encontrarla porque no siempre es la primera oración a veces es la segunda ahora si quieres Mati si te parece divertido puedo meterme en algunos tips específicos de cómo encontrar la oración clave pero lo que te ayuda eso es si vos vas entrando las oraciones pensando ok esta oración probablemente me va a dar el significado de todo lo que viene después vos podés pasar más rápido porque sabes que las demás oraciones son de soporte la oración de conclusión y podés entrar y todo eso yendo párrafo por párrafo te ayuda a ir hilando de a un párrafo la idea total de lo que el libro está tratando de decir piénsenlo en su casa si lo están escuchando cómo esto en realidad hace que sea mucho más fácil leer rápido y entender mucho mejor de lo que venías entendiendo hasta ahora qué es lo que la persona te está tratando de decir o cuál es la idea central y me parece importante esto de ver la lectura como un proceso activo es decir yo estoy buscando algo entre este libro porque tengo un objetivo y dentro de el libro me comporto de una forma activa también no estoy constantemente tratando de identificar qué es lo que el autor está haciendo qué es lo que el autor está tratando de comunicar a mí me pasa incluso leyendo ficción que de repente me divierte pero voy trato de estar atento a por qué mencionó este detalle en este párrafo por qué está haciendo hincapié en esta característica y es interesante porque de alguna forma vos vas viendo cómo se va hilando la historia nunca sabes exactamente dónde va a terminar pero entendés que hay una intencionalidad en cómo el texto fue construido y eso te permite consumirlo también desde esa intencionalidad que no significa y esto hay que decirlo que todos los textos vayan a estar correctamente construidos pero ahí entra también una de las grandes habilidades para ser no una persona que lee rápido sino una persona que lee mucho y bien que es al hacer uno este tipo de lectura también detectas más rápido cuando hay por ejemplo un material que no va a ningún lado o un material que no te suma entonces yo decís bueno, para ya voy leyendo cuatro párrafos y esta persona no está diciendo nada o no está diciendo nada que a mí me importe o no me está sumando cosas por ahí nosotros cuando mencionamos en el podcast libros a veces les decimos este libro no vale la pena leerlo porque en realidad salvo este concepto todo lo demás es relleno y eso viene de esta lectura viene a decir acabo de leer un párrafo que era el concepto siete párrafos de ejemplos que no me sumaron demasiado más que siete ejemplos si yo voy haciendo eso me vuelvo un mejor lector de vuelta no solo la velocidad sino que también es esta participación y resignifica el tema de la velocidad a la que paso por ello no es que estoy pasando simplemente tratando de consumir la información en modo pasivo y memorizarla estoy pasando y al mismo tiempo estoy buscando significado y eso también hace a la velocidad sí y creo que en realidad simplemente creo que estoy de acuerdo con lo que estás diciendo y en la medida en la cual vamos trabajando sobre sobre estas ideas de repente podemos también relacionarlas con otras y ese es un punto clave porque parte más adelante dentro del libro el autor habla de cómo recordar más de lo que lees y una de las vamos a meternos ahí voy a dar mi opinión sobre ese tema pero uno de los puntos en los cuales está súper probado que las personas recuerdan más de lo que leen es relacionándolo con cosas que ya conocen y si de repente vos podés ir haciendo el ejercicio de tratar de entender qué es lo que la persona está tratando de decir inevitablemente lo vas a terminar comparando con cosas que vos ya conoces y ese tipo de conexiones son las que hacen de que vos recuerdas más de lo que estás leyendo que aprendas mejor que puedas darle más utilidad al material porque de vuelta no es cuestión de simplemente pasar la vista rápida por un montón de libros la última parte Mati de esta sección de mejorar la comprensión tiene que ver con el vocabulario y me parece interesante que le agreguen creo que podría haber también ido a la sección anterior pero la idea que plantea el autor es que algo que limita muchísimo tu velocidad de lectura es las palabras que no conoces cuando vos estás leyendo y te encontrás una palabra que no sabes qué significa vos podés construirla de hecho todos los que leemos en inglés y no somos nativos nos pasa de que vas leyendo y de repente te encontrás con palabras y más o menos puedes interpretar ok esta palabra probablemente tiene que ver con esto y no te detenés a buscarlo en el diccionario pero ese segundo extra en el cual vos estás tratando de reinterpretar la palabra que viste demora tu lectura entonces una forma de leer más rápido es aumentar la cantidad de palabras que conoces y este es un ejercicio que puede ser super tedioso toda tu educación formal tenía que ver con que aprendas nuevas palabras pero por suerte el autor nos da un par de tips específicos que los voy a mencionar porque me parece que están buenos para trabajar bien punto técnica número uno siempre que estás leyendo algo y encuentres una palabra que no conoces marcarla simplemente pasar una línea hacer un círculo y seguir leyendo y al final volver sobre las palabras y trabajarlos después usa un tesaurio sería tesauro se llama nunca tesaurio tesaurio suena porque lo primero que lo escuché esto es un dinosaurio no hay forma de que esto no sea un dinosaurio bueno yo no sabía que significaba tesauro un brontesaurio claro un tesaurio básicamente es un libro que te trae un libro recurso básicamente que tiene sinónimos o palabras relacionadas a una palabra entonces de repente tener cuando tenés una palabra y buscar eso te ayuda buscar y empezar a exponerte a palabras similares no de vuelta hay muchísimos memes y literalmente creo que hay memes sobre cómo vos podés decir algo sin decir mucho o muy bien y de repente podés decir bueno hay palabras ¿qué significa? ¿qué es más grande que grande? gigante y lo vas a expandir inmenso y de repente exponerte estas variantes y estos sinónimos te ayuda a tener un vocabulario más amplio después leer mucho material variado leer es una de las mejores maneras de enfrentarte a nuevo material y nuevas palabras escuchar audiolibros bien de hecho cuando nosotros que tenemos hijos una excelente manera de que tus hijos se expongan a nuevas palabras porque el hecho o sea punto aparte o punto tangente cuando estaba leyendo sobre la importancia de empezar a leer a los bebés a los 4 o 5 meses una de las cosas que te decían es no lo fuerces van a leer 5 minutos y se van a aburrir déjalos que se aburran y no les insistas pero parte de la clave es que cuando los niños empiezan a estar expuestos a que sus padres les lean están expuestos a muchísimas más palabras lo cual hace que para ellos sea muchísimo más fácil leer y hay una correlación súper fuerte entre que de vuelta es una correlación no es una causalidad entre lectura y tasas de embalaje adolescente suicidios criminalidad etcétera entonces de repente leer se aplica a lo mejor para los niños que para los adultos entonces leer material distinto escuchar audiolibros te va a exponer a palabras lo cual también va a suceder si estás escuchando personas que tengan un vocabulario extenso charlar con personas que hablen complejo suena como algo poco divertido de hacer pero es bueno para tu para tu vocabulario y no tengas miedo que eso lo dice el Arturo me parece que es una buena aclaración no tengas miedo de decir no entiendo o preguntar lo cierto es que las personas respetamos a alguien que tiene la valentía de preguntarme ¿qué quisiste decir? no sé qué quiere decir esa palabra a mí nunca nunca me pasaría a menos que me preguntan ¿qué significa? no sé helado ¿qué necesidad sería? porque no sé qué significa helado pero cuando estoy hablando y de repente alguien me dice dijiste menester recién ¿qué significa menester? nunca jamás me voy a sentir ofendido no voy a pensar esta persona es ignorante todo lo contrario es decir como wow normalmente las personas hacen de cuenta que entienden y no preguntan y vos estás preguntando eso me parece muy valorable y yo creo que eso es cierto para la mayor parte de las personas digo la última Mati y sé que quieres decir algo así que ya voy para allá y esto me sorprendió aprendí muchos prefijos y sufijos que son como las son como palabras que van en el previo de una frase por ejemplo microbiología por ejemplo o biología en sí misma o no bio tiene que ver con el prefijo bio tiene que ver generalmente con cosas orgánicas o de vida entonces biología y de repente aprender prefijos y sufijos nos ayuda a nosotros poder ver palabras y generar conexiones más rápido de qué puede ser que signifique algo bueno me parece un dato súper interesante este último que dijiste tengo que decir Santi simplemente creo que son buenos consejos creo que uno central es esto de cuando encontrás palabras que no conozcas trata de aprenderlas trata de leer qué significan y no no es sentarse a estudiar yo creo que nos queda una connotación muy negativa de estudiar de la escuela no como que nos imaginamos voy a tener que escribir tesauro 29 veces para que no lo leíste una vez pensaste que era tesaurio no era tesaurio era tesauro ahora te recordás que es algo como ya está o sea ya aprendiste aprendiste lo incorporaste si tenés esta participación activa a lo sumo lo que te va a pasar la próxima vez que escuches la palabra es que la vas a vas a decir eso era como un diccionario o algo así no pero ya tenés una idea y ya no te va a pasar de que cuando pases sobre esa palabra te quedes en blanco entonces creo que esta costumbre de cuando no entiendo qué significa algo lo busco es una gran costumbre y no lo había pensado pero es verdad que te hace más productivo en el largo plazo en términos de todas las veces que vuelva a aparecer esta palabra ya no va a ser un problema y segundo algo que me parece interesante es para quienes creo que la mayor parte de las personas lo saben pero yo estudié abogacía en abogacía se estudia derecho romano por lo menos en la universidad en la que yo estudié y en derecho romano por una cuestión necesaria tenés muchas palabras en latín el tema es ya estudiar derecho puede ser tedioso estudiar en latín si no estudiaste latín nunca antes podría ser tedioso al cuadrado pero una cosa que me sirvió mucho a mí en ese momento fue empezar a entender esto los sufijos lo que decía Santi si empiezo a entender que todas las palabras que empiecen con post significa que es algo que va después de otra cosa que micro es algo que es más chico que algo que es macro en general va a ser algo que por ejemplo es más grande de repente en cuanto agarro un par de estos muchas palabras se resuelven entonces de alguna forma son como un pequeño hack un pequeño truco de aprendo el significado de un sufijo y de repente resuelvo 250 palabras porque ya no necesito ponerme a aprender cada una de esas cosas de hecho un sufijo muy conocido es anti si uno lee que es algo es no sé anti salud no necesitas entrar al diccionario a buscar qué significa o antiético claro directamente decís ok esto es opuesto a ético entonces si anti salud no es una palabra pero quería dar un ejemplo bestia entonces me parece que es un muy buen consejo y tengo que decir Santi estando llegando al final del episodio que definitivamente creo que este autor de nombre misterioso que dijiste al comienzo logró un muy buen resumen de puntos clave para lectura de la veloz así que me parece interesante y me parece muy bueno el hecho de haber visto todo lo que hay alrededor de cómo espacias la lectura el decir cómo entras al libro cómo comprendes el vocabulario todas estas cosas que van alrededor también hacen a la velocidad de lectura y muchas veces de vuelta no necesito estarme saltando de una mirada leo toda la página cuando logro ya saltar un poquito y sumar estos elementos te voy a dejar una idea Mati porque no lo charlamos pero yo tengo un resumen del libro es un buen libro de hecho voy a decirlo ahora este pasó a ser mi libro que voy a recomendarle a personas que me pregunten sobre porque me piden libros sobre lectura de veloz le voy a decir mira este es mi libro recomendado es un libro corto creo que son 150 páginas no es mucho más que eso yo tengo mi resumen del libro lo tengo en inglés pero pienso que quizás si si resolvamos la parte técnica podríamos ponerlo para descargar en el artículo si van a por ejemplo al kit y está el resumen ahí es decir pues quizás podríamos lo vamos a charlar quizás lo charlamos después de tener una reunión así que no voy a detener ahí pero quizás por ahí si les interesa porque de vuelta yo siempre por mi método de estudio que ahora me lleva al punto siguiente yo hago resúmenes de los libros que voy leyendo entonces tengo resúmenes de muchos de los libros y estos son libros resúmenes de 8 o 10 páginas a 4 que de vuelta te pueden ahorrar leer el libro la sección 5 que es additional tips o tips adicionales simplemente tiene como cosas generales el primer capítulo habla sobre recordar lo que él es y básicamente lo que él habla es que es a lo que muchos hemos vivido de que lees muchísimo y no te acordás nada y lo que él recomienda es básicamente una técnica que se llama sería como traer el contenido de vuelta esta técnica él no la desarrolla mucho pero hay un libro que se llama Make it Stick que habla sobre aprendizaje básicamente lo que plantean es que el buen aprendizaje es difícil si vos realmente querés aprender algo de memoria tiene que ser difícil sé que es una contraintitiva todo lo que hablamos últimamente puedes tener éxito y que sea fácil y todas esas cosas que cuando lees más rápido es más relajado bueno en este caso no y lo que plantea es que la forma efectiva de aprender muchas veces es sentarse y tratar de recordar lo que leíste recién entonces en este capítulo lo que él habla es de esta técnica de cada vez que vos termines de leer algo pasa un tiempo tratando de recordar mentalmente qué es lo que sucedió entonces lo que plantea es que no solo vas a aprender mejor eso sino que si vos sabes que al final cada lectura que hagas vas a estar tratando de recordar es mucho más que es mucho más probable que lo recuerdes mejor que de hecho es algo que Stephen Covey hace en los 7 hábitos él dice lee esto como si se lo fueras a enseñar a alguien bien cuando nosotros enseñamos algo es una gran ventaja lo que nosotros hacemos profesionalmente cuando nosotros te estamos obligados a volver sobre el material para hablar y explicarlo lo aprendes muchísimo mejor porque lo tenés que traer pero de vuelta el ejercicio es traerlo de memoria no repases no lo subrayes y leas rápido lo subrayado no leas el subrayado y mires para lejos y trates de repetir el subrayado bien terminas de leer y trates de recordar a partir de ahí el capítulo 14 habla de visualización básicamente es una técnica que yo no uso voy a aclararlo que es él dice uno de los grandes problemas que tienen las personas con la lectura es el daydreaming es como que vos estás leyendo y de repente tu mente se fue y pasaste tres párrafos y volvés y decís ¿qué decía esto que estaba leyendo? entonces él plantea que es un gran problema la solución que él plantea ese problema es que vos vayas generando imágenes visuales de lo que lees entonces planteo unos ejercicios que son bastante difíciles de hacer para mí me costaron la verdad porque con la literatura es fácil es como que vos vas leyendo y vas tratando de imaginarte lo que el autor va diciendo naturalmente pero lo que él dice es trata de ir generando imágenes en tu mente de lo que estás leyendo entonces tu mente en vez de estar ocupada o sea en vez de estar diciéndose a cualquier lado vas a estar ocupada generando estas imágenes y no te vas a ir y el último capítulo que no está de más habla de salud de la vista y habla puntualmente de una rutina de ejercicios para relajar la vista que él utiliza de hecho él dice al final del libro que lo hace una vez por día creo que dice a ver lo tengo por acá creo que plantea que lo hace 15 minutos por día pero básicamente ejercicios para masajearte los ojos relajar la vista desenfocar etcétera hay muchísimo que decir sobre este tema yo creo que nosotros que ahora ahora que vivimos cerca del mar tenemos muchísimos beneficios de salud de simplemente mirar espacios muy abiertos seguidos y te ayuda a relajar es muy interesante la relación entre eso y la relajación también pero bueno el libro cierra ahí mi gran conclusión del libro es Mati que es un buen libro definitivamente pasó a mi lista de libros recomendados es un libro corto si quieren hacerlo está buenísimo pero algo que dice el autor del principio del libro y me parece que sigue siendo 100% real y está bueno que todos lo sepan es que lo importante de este libro son los ejercicios bien la teoría está buenísima y yo creo que por ejemplo para estar atentos a su vocalización pero lo que realmente sé que funciona es que ustedes estén ahí atentos a probar probar los distintos ejercicios pasar hacer los ejercicios de ampliación del rango de visión etcétera me interesa saber Mati antes de que tenés una conclusión no simplemente quería sumar un dato grabamos un episodio que es el 357 igual se lo dejamos en las notas de este episodio ahí hablamos de aplicaciones y herramientas para productividad y lo primero que hablamos fue de herramientas para tomar recreos y hacer pausas porque uno de los riesgos cuando uno hace ciertas acciones de forma continua a lo largo del día que tiende a pasar con leer tiende a pasar con estar mirando la pantalla con estar tipeando son lo que se conoce como lesiones por esfuerzo repetitivo entonces dentro de ese episodio mencionamos un par de herramientas una es WorkRate que viene para Windows y WorkRate tiene una ventaja que incluye ejercicios de descanso visual dentro de las cosas que te da para hacer en las pausas de hecho hay ejercicios de poner la vista lejos traerla cerca ponerla lejos traerla cerca con lo cual si alguno está pensando en cómo logro incorporar esto esa puede ser una buena herramienta para hacerlo bueno excelente recomendación sí creo que creo que es algo que por ahí de hecho él menciona creo que pone una frase que es de Turo que dice que los ojos son como las joyas del cuerpo humano una cosa así y yo pensaba la verdad es que vale la pena cuidarlo no queremos hacer la gran Jorge Luis Borges y quedarnos ciegos y perder este don tan hermoso que tenemos bueno quiero saber Mati y esto me interesa para todos los que nos están escuchando hasta este punto porque el episodio quizás es un poquito más largo ¿de si gustó este formato? esa es la pregunta que tenemos bien les gustó el formato la idea fue traer un libro obviamente no hacer una serie sino traer un concepto interesante algo que yo había leído pero también pasa de que Mati por ahí lee libros diferentes traerlo conversarlo si les gustó el formato si les gustaría que hagamos más de esto nos pueden comentar en YouTube o mandarnos un mensaje por Instagram de ambas maneras nosotros vamos a saber que están contentos con lo que hicimos y que les gustó estamos bien Mati ahí te parece que podemos cerrar si perfecto en esos mensajes también pueden reclamar el resumen que no sé que tan fácil va a ser técnicamente resolver lo que dice Santi así que en caso de que no esté le empezamos a reenviar los mensajes a Santi para que para que se haga cargo vamos a ver vamos a ver si les divierte lo del resumen no lo prometo voy a decir que no no promete el resumen simplemente voy a decir que vamos a averiguar si se puede si se puede se enterarán y estará ahí y si no se puede no está y no me manden mensajes porque no se los voy a mandar y se acabó listo no hay más discusión bueno muchas gracias Mati por haberte sumado a este episodio medio experimental dale Santi muchas gracias a vos por la idea creo que está bueno esto de elegir un libro como disparador para conversar de un tema en realidad porque esto terminó siendo un buen libro que disparó toda una conversación sobre lectura que era un tema que hace mucho teníamos pendiente de conversar exacto y muchas gracias a todos ustedes a todos ustedes perdón me fui ahí me resbalé y me fui a todos ustedes por haberse quedado hasta el final como siempre vamos a estar nuevamente el próximo lunes en el episodio que va a ser 442 del show de super hábitos muchas gracias chau chau chau